El Parque Natural Zunqueira de Alba alberga más de 160 especies vegetales diferentes, más de 130 variedades de aves y 14 de libélulas. También habitan 40 especies de mariposas, 10 de anfibios y 13 diferentes especies de mamíferos. Es una importante reserva natural de 67 hectáreas de superficie ubicado en la zona norte de la ciudad. Pocos pasos del casco viejo cercano a la desembocadura del río Leres recorrer el paisaje de Zunqueira de Alba mezcla entre jardín y parques atravesado por bosques. De ribera donde el esplendor de la naturaleza se hace presente, disfrutando del canto de cientos de aves endógenas y migratorias que han hecho del entorno su hábitat mientras los cursos de agua marismas y junqueras acompañan el recorrido e invitan a conocer este interesante refugio que da cobijo a diversas especies muestra de la diversidad animal y vegetal de la zona. Para mantener la calidad de los espacios, las camineras y zonas para el avistamiento de aves son periódicamente restauradas así como se crean nuevos miradores que permiten visualizar todo el parque y sus alrededores abierto al público en toda época del año todos los días de la semana a las 24 horas con entrada gratuita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.